Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra de Puebla. Crack, dejo ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que los rojinegros del Atlas vencerán al Puebla. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas. Y también comenta desde qué ciudades que lo apoyas. Le estaré dando un like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad sabatina de la jornada número 16. Y el día de hoy amigos, el equipo de Atlas recibe en cancha el Estadio Jalisco al equipo de Puebla. Antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes. Así es cracks, este partido es de vida o muerte. Cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por la clasificación. Pero antes tendrán que vencer al equipo de Puebla. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros. Han tenido una campaña complicada, que los tienen fuera de zona de repechaje. Pero saben que todavía aspiran a avanzar. Aunque ya no tienen margen de error, después de 15 fechas han sumado apenas 3 triunfos, 4 empates y han sido vencidos en 8 ocasiones. El equipo de Atlas viene de un duro descalabro la jornada pasada cuando visitaron al equipo de la América. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla, los camoteros. También han tenido un torneo irregular. E igual saben que muchas de sus aspiraciones de clasificar estarán puestas en lo que hagan el día de hoy sábado. El equipo de Puebla cosecha 4 triunfos, 2 empates y han caído en 9 ocasiones. La franja viene de una dura derrota la jornada pasada cuando recibieron a León. Tanto Atlas como Puebla saben de la importancia de este partido. Y es por ello que tratarán de conseguir los 3 puntos. En la tabla general encontramos al equipo de Puebla en la posición número 13 con 14 unidades. Mientras que el equipo de Atlas se encuentra en la posición número 16 de la tabla general con 13 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Puebla y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Y si te veis aficionados, a partir de las 5pm hora de México. Y si no cuentas con este servicio, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pedirte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.